El portero nuestro se posicionó en el domingo. Si el portero juega la de pie, toda esta parte de su cuerpo, desde el pecho hasta la cabeza, no hace nada. El portero su posiciona mínima desde rodillas, por supuesto, por supuesto. Y a diferencia de otra modalidad de este hockey, nuestro portero no llega a esto. Nuestro portero para con la mano, para con la mano, para con la pierna, para con la pierna, todo el cuerpo para parar la pierna. Incluso si la puede comer con la mano, ¿de acuerdo? El portero con la mano tiene tres segundos para sacar la pierna, ¿vale? Es muy importante cuando estoy jugando...